Esta será sin duda una noticia que iremos ampliando en la semana. Cambiamos de tema porque era también una noticia que hace meses esperaba y que finalmente llegó. Me refiero a la tasa de desempleo del trimestre móvil de marzo-mayo, que reflejó los efectos de la desaceleración de nuestra economía, e hizo que la desocupación llegara a 6,6%, anotando un aumento de 5 décimas en comparación a la última medición. Una cifra que para muchos bien así será lo que está pasando en el mercado laboral y que lamentablemente se espera siga subiendo. Ana Luisa Lira nos muestra análisis de las cifras de empleo que este martes entregó el INE. En momentos en que los datos económicos decepcionaban mes a mes, el desempleo sorprendía constantemente, porque a pesar de la baja en la actividad, el mercado laboral se mantenía con tasas históricamente bajas. Eso hasta ahora, ya que el dato de desempleo tuvo un importante alza de 5 décimas y llegó a 6,6% entre marzo y mayo, una noticia que no sorprendió a los empresarios. Si no hay crecimiento, si la inversión está en niveles muy bajos y seguimos con grave incertidumbre, lamentablemente se traduce al final en mayor desempleo. Según informó el INE, el aumento en el desempleo se debió al incremento en la fuerza de trabajo, impulsada porque hay una mayor cantidad de personas que activamente están buscando un puesto. Ya no tenemos este fenómeno tan marcado de gente fuera de la fuerza de trabajo, de esta gente que declaraba no buscar empleo. Eso se iba moderando un poco. A esto se le suma el fin de los meses de verano, con todos estos empleos muy estacionales que desaparecen cuando empieza el invierno. Lo que está ocurriendo ahora es que son personas activas, que requieren trabajar, pero que dado que sus empleos son tan precarios, el mercado laboral los expulsa. Durante el periodo se destruyeron más de 40.000 puestos de trabajo en la agricultura y por género el aumento en la tasa de desocupación femenina prendió las alarmas. El empleo femenino en esta medición nota un aumento de 1% en relación al mismo trimestre del año anterior, 7,8%, es decir, hay ahí un problema. Y como la tasa de desempleo se condice con lo que pasa en nuestra economía, esta debería mantenerse en alza. Una tasa de desempleo sobre 6,5% parece totalmente razonable, por lo tanto nosotros prevé una tasa de desempleo en torno a 6,5%, 7%. Alza que en parte sería contenida por los más de 41.000 empleos creados por el sector público en los últimos 12 meses, aunque como vemos, no alcanzó para seguir atajando la cifra general. Ana Luisa Lira, CNN Chile. Ana Luisa Lira, CNN Chile.